Muchísimas gracias, quiero saludar muy especialmente al señor presidente de la Cámara de Representantes, el doctor Germán Blanco, a su señora esposa, saludar al señor gobernador de Antioquia, Luis Fernando Suárez, saludar al señor alcalde de la Ciudad de Medellín, el doctor Daniel Quintero, saludar al representante de la Cámara, Esteban Quintero, saludar al señor alcalde de Río Negro, Rodrigo Hernández, saludar al gerente del Aeropuerto Internacional, José María Córdoba, Freddy Jaramillo, saludar a la gerente de la Concesión Airplan, Sara Ramírez, saludar también al señor ministro de Salud, Fernando Ruiz, al doctor Federico Hoyos, consejero presidencial para las regiones, al doctor Víctor Muñoz, consejero presidencial para asuntos económicos, al viceministro del interior Daniel Palacios, al viceministro de Desarrollo Empresarial Saúl Pineda, a la viceministra de Infraestructura Olga Lucía Ramírez, saludar a la doctora Raquel Garavito, nuestra directora de Fontur, saludar al doctor Juan Carlos Salazar, quien es el director de la Aerocivil, y saludar al vicepresidente de la ANI, a Luis Eduardo Gutiérrez. Esta ha sido una visita muy importante y con un mensaje muy importante, un mensaje de trabajo en equipo entre el gobierno nacional, el departamento de Antioquia, los alcaldes de la región del oriente, también el alcalde de la ciudad de Medellín, y un mensaje también de participación del sector privado, donde tenemos al sector de las aerolíneas, donde tenemos a las concesiones aeroportuarias. Y hoy, ¿qué queremos decirle a Colombia? Que nuestro país, en estos meses, ha enfrentado una pandemia con un concepto claro, y es la protección de la vida y la protección del sistema de salud, pero también la protección del desarrollo económico y social para ir recuperando vida productiva. Lo hemos hecho con responsabilidad. Hoy tenemos cerca del 90 por ciento de la oferta de nuestra economía en funcionamiento, y hemos logrado mantener cifras de muertes por millón de habitantes, contagios por millón de habitantes, letalidad y otros indicadores construidos con la OMS y la OPS de manera, que yo diría positiva, aunque no podemos ser triunfalistas. Y eso muestra que hemos logrado conciliar nuestro objetivo de protección de la vida y la salud, duplicando las UCIs, multiplicando de manera exponencial las pruebas, haciendo rastreo y aislamiento con el sistema PRAZ, pero por otro lado, seguirle dando espacios de vida productiva. Porque eso se trata de proteger la vida de las personas, la vida de las empresas, micro, pequeñas, medianas y grandes, y la vida de los empleos. Y uno de los sectores más importantes para nuestro país es el sector del transporte. Y hoy estamos hablando de transporte aéreo, para conectar nuestras regiones. Hay muchas familias que quieren poder atender una situación de un ser querido. Hay personas que quieren regresar a su lugar de trabajo. Y sobre todo, hay personas que para el desempeño de sus actividades necesitan de la conectividad. Por eso, hoy aquí, en este aeropuerto emblemático, José María Córdoba, estamos anunciando que desde este aeropuerto se van a habilitar seis rutas aéreas más y se habilitarán con todos los protocolos de bioseguridad, con los protocolos del sistema aeroportuario que estamos viendo, con los protocolos de cuidado, de desinfección, con el protocolo en vuelo, con el protocolo de la tripulación, con el protocolo para proteger al pasajero. Y lo hacemos con un sentido de responsabilidad compartido. Pero también se da esta la ocasión para reafirmar que en este proceso se van a habilitar también otras rutas aéreas, como ya lo ha dicho el señor ministro de Salud, 15 rutas en la ciudad capital de nuestro país. Y se van a habilitar otras rutas en San Andrés, en Cartagena, en Pereira. Se van a habilitar otras en las zonas de frontera con nuestra Amazonía. Es decir, Colombia está dando un paso en la reactivación, pero con toda la responsabilidad. Y aquí quiero agradecer también el papel de los alcaldes. Hoy está el alcalde de Río Negro, el doctor Hernández, y yo le agradecía la manera como él quiere dar estos mensajes de reactivación, pero protegiendo la vida y la salud. Y también está haciendo solicitudes claras para que a cielo abierto puedan hacer los pilotos, los restaurantes y avanzar rápidamente. Porque todos entendemos que Colombia debe reactivarse. Y aquí también aprovecho, como lo dije hoy, detrás de esta agenda de reactivar la vida productiva también está nuestro compromiso con Colombia. Y es que nosotros materialicemos más de 100 billones de pesos en aportes públicos, privados y público-privados para que haya infraestructura de calidad en nuestro país, que haya economía digital, que haya conectividad, que haya economía de agricultura por contrato, que haya vías terciarias, unas inversiones que están muy bien planteadas. Y que se unen también a lo que ayer fue un hito histórico, y fue el relanzamiento de nuestra relación bilateral con los Estados Unidos, con el programa Colombia Crece, donde llegarán miles de millones de dólares para invertirse en nuestro país. Y donde también Colombia se presenta ante el mundo, sobre todo con la necesidad que ha visto Estados Unidos de no quedar solamente dependiente en centros de producción industrial en Asia, sino que se mire a las Américas. Y Colombia quiere ser uno de esos países donde lleguen más empresas a instalarse, a generar empleo y a contribuir al desarrollo de nuestro país. Entonces, hoy aquí en este aeropuerto, José María Córdoba, damos un nuevo paso de reactivación con responsabilidad, con protocolos de bioseguridad para seguir conectando a Colombia. Y también seguimos reafirmando las líneas generales de nuestro programa, que es el compromiso por Colombia y que se une también a este relanzamiento de la relación bilateral con los Estados Unidos para que Colombia sea uno de los lugares más atractivos para la inversión de ese país en Latinoamérica, bajo la premisa de Colombia Crece. Hoy lo hablábamos y lo veíamos. Muchas empresas tienen el gran potencial de conquistar nuevos mercados, estamos abriendo esas oportunidades. Y hoy saludando a los pasajeros que llegaban desde uno de los destinos más queridos para esta ciudad, les decíamos gracias por acompañar este vuelo y ellos nos decían gracias, presidente, gracias a la aerolínea, gracias al aeropuerto por ir recuperando la conectividad que tanto queremos los colombianos. Muchísimas, muchísimas gracias.